Bueno, les recuerdo la pregunta del día. Amado, me chapiaron. Espérate para que me dé el número en un momentito. ¿Considera usted que demanda contra Zapete luego de denunciar presuntos actos de corrupción? ¿Atenta contra la libertad de expresión? ¿En su opinión? Hágalo a través de nuestro WhatsApp que está ahí en pantalla. Zórate, tú tienes el número mágico de los equipos. Sí. Y tiene la foto de la candidata a vicealcaldesa que acompañará al licenciado Emanuel Trinidad. Vamos a ver la foto, por favor. Si están disponibles, aquí estamos. Bien. Ok, ahí está. Sí, esta es la misma chica que vimos en el Facebook. Angie Paulino. Sí, esa misma es. Angie Paulino. No, no era la que yo decía. Exactamente. Sí, sería bueno saber sobre el perfil de Angie. Bueno, podemos contactarla, traerla al programa para hablar con nosotros. Sí, sería importante para conocerla. Miren, el asunto es este, con relación a la pelota. Los toros están clasificados con relación a los gigantes. El I6 también. El escogido también. Bien, nosotros solamente tenemos posibilidades de alcanzar a las águilas y encontramos a tres juegos de ellos. El número mágico, no a tres juegos. O sea, el número mágico es tres. Cualquier combinación de victoria y de derrota de las águilas con relación a los gigantes, inmediatamente quedaré limitado. O sea, que pierdan tres y que nosotros ganemos tres. No. Si las águilas ganan hoy y los gigantes pierden, baja uno el número mágico. Ok. Porque es suma de victorias y derrota. Ah, ok, ya. Una suma de las águilas o una derrota de los gigantes. Eso hace que el asunto sume dos. O sea, que estamos... Que todo hay ganar, ganar. Si perdemos, no podemos. Bueno. Señores, venció el plazo para la inscripción de candidaturas. Ay. ¿Quiénes son nuestros candidatos? A las seis de la tarde de ayer miércoles, venció el plazo para que los partidos hagan correcciones en las inscripciones de las candidaturas municipales, las cuales son los dirigentes políticos que aspiran a las diferentes posiciones municipales en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí tenemos la salta, ¿no? Yo vi a Wanner ahí en una. Yo. Yo no estoy en esta vuelta, como dicen los muchachos. En ese caso. Bueno. La pregunta mía es la siguiente. Sabemos, porque esta mañana leímos un mensaje de voz que enviara Emanuel Trinidad a Sócrates y Sócrates, lo compartió con todos nosotros. Sabemos que ya Emanuel es el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo, que ya tiene una candidata a la vicealcaldía, que es la señora o señorita Angie Paulino. Bueno, la pregunta mía es, ¿esto rompe el acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano o sale el Partido Reformista Social Cristiano de la coalición o podría apoyar a otra fuerza del Partido Reformista porque sé que el impasse se había producido porque los reformistas habían acordado una cantidad X de regidores, pero resulta que aumentaron el número a su favor, según lo que me dijiste. ¿Pero quién lo aumentó? ¿La fuerza del pueblo? No, no, lo aumentaron los reformistas porque lo que pasó fue que el reformismo fue quien inscribió la candidatura, porque el reformista o el Partido Reformista está en tercera posición en la boleta. En cambio, la fuerza del pueblo, le hace PTD, está como en el 17-18. O sea, que eso no lo va a mirar prácticamente nadie para allá abajo. Eso es lo que ellos planteaban y ellos decían, la candidatura de la fuerza del pueblo es básicamente una candidatura del Partido Reformista. Y entonces también quisieron colocar o le plantearon a Emanuel colocar una candidata que parece ser no cuajaba dentro del panorama político o de la estrategia política que se pretendía llevar. Esas situaciones crearon un impasse y finalmente, ante la situación de que la fuerza del pueblo y la coalición se podía quedar sin candidato, pues inscribieron a Emanuel, pero tengo entendido que lo inscribió la fuerza. Sí, pero según la comunicación que me envía Manuel Trinidad, el Partido Reformista Socialquitano fue una parte. Ok, perfecto. Ah, muy bien. No, no, magnífico. Porque lo lamentable fuera que se había que se rompiera, ¿verdad? Ojalá que no pudiera llamar la alta dirigencia del Partido Reformista. Gracias, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante, por favor. Yo hablo Omar Hilario, precandidato. Omar, de los regidores que mencionó Omar. Hola Omar. Por la fuerza del pueblo. Correctamente. Ay, Omar. Fíjate, realmente ayer, en el día de ayer, hubo un acuerdo con el Partido Reformista, donde, como ya ustedes hacían mención, ayer Paulino es la candidata a vicealcaldesa, Emanuel Trinidad, a la alcaldía de San Francisco de Macorís. El Partido Reformista llegó a un acuerdo muy fructífero, donde ellos llevan dos regidores. La fuerza del pueblo lleva seis regidores, los demás están compartidos entre el BIS, la Fuerza Nacional Progresista, el PECU, el PUN, y otros aliados que están ahí. Pero todo transcurre con normalidad. Es una boleta competitiva. Totalmente vamos a ganar la alcaldía con Emanuel Trinidad y Angie Paulino. Sí, pero mira, Omar, lo primero que ustedes tienen que entender, porque vi que lo dijiste, hablaste de la fuerza del pueblo, es que tienen que mencionar la coalición, porque realmente es una coalición de partidos, no es la fuerza del pueblo. Así es. Omar, entonces la fuerza del pueblo lleva seis regidores frente a dos del Partido Reformista, dentro de la alianza. Bueno, recuérdate que el Partido Reformista es quien inscribe la candidatura. Correcto. Pero nosotros, independientemente de todo, había más compañeros que habíamos participado en una primaria interna, que conocemos dónde están los votos, y vamos a sacar los votos necesarios para ganar la alcaldía de San Francisco de Macorís. ¿Tú participaste de la primaria del PLD? Así es. También Franco y la Antigua, Altagracia Rosa, que son candidatos de regidor. Sí, que están ahí en la regiduría actualmente también. Mi pregunta, Omar, mi pregunta. Se sabe que todavía falta un fallo del tribunal, por el caso mismo de Leonel, y en él se representan todos los precandidatos o candidatos que participaron en una contienda. Y está todavía el caso, si puede ser candidato en otras, en otros partidos. De cara a la última decisión que se dio, que era de la Junta, ellos han legitimado para inscribir su candidatura y para que la Junta lo acepte. Entonces, si mañana viene una decisión del alto tribunal... Tiene que dar la oportunidad que lo cambien, porque ellos actuaron apegados a la cita de la ley ahora. Pero usted sabe que hay una decisión del Tribunal Superior Electoral. Claro. Y realmente ya eso es difícil que el Tribunal Constitucional devuelva eso a hacer. No, no, no. No es difícil. Es una alta corte que está tomando una decisión. No, no, no es difícil, Omar. Realmente no lo es. El Tribunal Constitucional puede tomar la decisión que entienda del lugar. No es difícil. Y su decisión se impone a todo el año. Está bien, está bien. Es lo contrario a lo que tú estás planteando. Es lo más importante. Claro. Es el precedente marcado. Claro. Exacto. Pero bueno, también hay una cosa. Vamos a ver el escenario. Si en el escenario se diera una situación en que se le prohibiera a Leonel Fernández el hecho de ser candidato, suponiendo ese escenario, ¿eso no afecta a esta boleta? Claro que no, pues a esta boleta. ¿O lo afectaría, Omar? Sí, 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 totalmente. Sí afectaría a las personas que participaron en las primarias y que están ahora. De hecho, el propio candidato... Podemos avanzar a lo que va a acontecer. El Tribunal Constitucional tomará la decisión en su momento preciso. Pero vamos imaginando el escenario, Omar, a ver qué podría pasar. Estamos imaginando un escenario. Omar, gracias por tu llamada, muy amable. Gracias a Dios. Cuídense mucho. Suerte. Una pregunta a ustedes, abogados. ¿Hasta qué o cuál es el proceso en el que podría pasar que el Tribunal Constitucional le diga a estos candidatos que no es posible que sea, que representen algún partido? Hay tres acciones interpuestas en el Tribunal Constitucional que se pidió que se refundieran. Se conozca en una sola. Si el Tribunal Constitucional decide que las instancias sometidas, declarando la inconstitucionalidad de las dos leyes, la de partido y las agrupaciones políticas, son acordes con la Constitución, entonces dejaría sin efecto la que rindió el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral estaría obligada a no aceptar la inscripción de esa candidatura. La situación que se abre es si se habría que inscribir a alguien... ¿Para conforme con la Constitución? Lo que dije, para conforme con la Constitución. Entonces lo que habría que determinar es si se previó que en el caso de... Cuando se inscriben regidores cínicos y qué sé yo cuánto, generalmente le ponen un sustituto o un suplente. Lo que habría que determinar es si entraría el suplente o se le daría a los partidos, o se habilitaría la posibilidad de que cambie, porque no veo, no he visto ninguna parte legal que contenga esto, porque esto es una situación inédita que no se ha producido nunca en la historia de la República Dominicana, pero la situación es esa. Bueno, ante todo esto, entonces, están... Y pudimos sentir a Omar cuando se le preguntó un poquito como que se quiso acelerar. No, es que es política, o sea, él no puede estar llevando incertidumbre a la gente, él tiene que venderle a la gente la idea de que todo está bien, de que todo está resuelto, de que va para adelante. De que realmente el tribunal va a fallar a favor de él. Por supuesto que tiene que decir que sí, porque no va a decir, bueno, estamos esperando, pero como que sentí que se ha ido un poquito, no sé si lo percibieron, porque, o sea, es una tensión, entiendo yo, la que podrían ellos estar viviendo, porque podría suceder que entonces no sean los candidatos a través de una... ¿Cuál es el término que se utiliza en derecho? O sea, de una toma de decisión. Una precedente, tú dices, por ejemplo. No, la decisión que toma el Tribunal Constitucional y que de hecho sus candidaturas se caigan, esto sería muy terrible para esos partidos y esos candidatos. Siempre se ha dicho que ahí se va a hacer lo que le convenga a la gente aquella. Y por eso, no, porque es que no podemos verlo así. Bueno, pero es que se ha dicho. Es que son 13 jueces, y no es verdad que esos 13 jueces van a estar... No es verdad que esos 13 jueces van a estar a favor necesariamente de todos, de una facción o de la otra. Se necesitan nueve votos, por ejemplo, a favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es cierto que la decisión del Tribunal Superior Electoral sea vinculante para el Tribunal Constitucional, ni tampoco sea, si se quiere, un referente. Porque de ahí sí, en un momento, por ejemplo, en que el Tribunal Constitucional decida, sí es vinculante para todos. O sea, que no se puede tomar eso como referencia, porque incluso a la propia Suprema Corte de Justicia el Tribunal le ha tomado muchísimas sentencias y se la ha anulado. No, pero sí es referente. O sea, la inscripción de los candidatos, de Leónio Fernández y de todos los regidores se hace en base a la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral. Si esa decisión existiera, no hubiesen ellos podido tomar esa decisión. Lo que no es oponible a la Suprema Constitucional, porque es el último organismo que interpreta la Constitución. Lo digo porque, por ejemplo, el caso de Omar dijo, es muy difícil que el Tribunal Constitucional emita una opinión diferente, y no es así. Tiene que decir eso. Aló, buenos días. Tiene que decirlo. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Rafael, tenemos un problema con tu llamada. Rafael, ¿nos escuchas? ¿No escuchas? Tenemos un problema con tu llamada. Es que no se está escuchando bien. No sé si es que tienes algo de... El televisor. El televisor. El televisor o la bocina del teléfono. Pero no te estamos entendiendo. Repite un poquito más despacio. No bajan el retorno aquí, por favor. Vamos a escucharte ahora. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. El televisor. A ver, ¿cómo intercede algo? Porque ciertamente me gustaría saber qué estarían violando a una persona que venda globos en un parque. No sé qué punto referencial de la ley municipal. Alá, cuando yo pueda ir a la nueva señora que alguien que le demó una oportunidad a estos jóvenes, porque ciertamente es que se dedica a vender globos, señores. Es porque prácticamente no sabe la cosa que hacer. Ese es un medio para ganarse la comida de una manera. ¿Pero a qué te refieres? Tengo una estimulación, entonces. Parece que le quitaron los globos. A los jóvenes que le quitaron su pechantiga, a los globos que venden en el parque. Ok. Y que han ido frente al ayuntamiento y ni siquiera acaso le hacen. Seres humanos primero y luego ciudadanos. Entonces habría que ver qué es el que están influyendo más, porque ciertamente lo que estamos empujando a esos jóvenes es a coger el camino. Que todos sabemos dónde vamos cuando se les cuarta a un ser humano la forma de ganarse la vida. Bueno, no necesariamente. Bien. Gracias por tu llamada. En relación a eso, yo creo que es acertada la decisión del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, independientemente de aquello que dice Rafael, del derecho a trabajar que tienen los vendedores. Pero, ¿qué pasa? Si tú le permites al que vende los globos colocarse ahí, tienes también que permitirle al que vende los pinchos y tiene que permitirle a todo el que quiera ir a vender el que vende los plátanos y el que quiera, porque no hay diferencia. Pero, ¿por qué le quitan la mercancía? Y entonces, bueno, quizás se la retienen como una... Oye, es que esa es su mercancía, esa es su propiedad. Sí, pero... Ellos no pueden quitárselo. Eso es un acto de autoritarismo. Yo presumo que se lo devuelve. Pero tú no oyes lo que dijo el que no... Que han ido al ayuntamiento y no le han dado ninguna respuesta. No, pues entonces ahí el alcalde tiene que responder a eso. La pregunta mía es... Pero con relación a eso, los parques, señores, están adesentados. No podemos nosotros permitir que se conviertan en un antro, como había un parque aquí en San Francisco de Macorís, en la parte alta, un antro de corrupción, donde incluso llegaron a montar negocios de bebidas dentro del parque. Y hubo que abolir todo eso, porque ahora el ambiente que se da es un ambiente familiar. Lo que tienen que hacer los vendedores es tratar de ubicarse en algún lugar por ahí, en una esquina donde puedan... Eso está bien, pero que no le quite la mercancía. No, claro, claro que no. Eso es robar. Claro.